Durante la última sesión de consejo en la comuna provincial, se desestimó las comisiones de trabajo para este 2014, que fueron establecidas en una sesión de consejo ordinaria. Sin embargo, al darse cuenta que no se cumplía lo establecido, en que cada consejero debería integrar cuatro comisiones como máximo, y el regidor David Ventura integraba cinco, se procedió al voto anulando prácticamente lo acordado en la última sesión. Sin embargo, para poder conformar las comisiones de trabajo, estas deben ser aprobadas en la primera sesión ordinaria de la comuna. Al quedarlas aprobadas inicialmente sin valor, se debería convocar a una nueva sesión de consejo, para iniciar todo el trabajo de nuevo, situación que no fue bien vista por algunos regidores.